lo haya mantenido cerca de eso que tanto amor quiera cantar y entregarle sus canciones a ese público del mundo que siempre esperaba de él, eso, su gran actuación. Aquí en Miami hay una situación que me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, este caso de un acoso sexual que se le está señalando al posible juez. Ay, ayúdame, cámelo, cámelo. Sí, pero tú me permites que yo diga algo primero. Claro que sí, hermano. Los roques. Ah, verdad. Tengo hambre. Entonces cuando uno tiene hambre tiene que pensar en un restaurante bueno, económico, excelente, la atención, como de estacionamiento y Eduardo tiene los roques, imagínense ustedes. Sí, mire, aquí yo lo tenía en pauta, pero me equivoqué. Lo tenía más adelante, pero nada, disculpa. Los roques, he dicho muy bien por Edgar. Los roques es nuestra casa. En los roques usted va y se siente en su casa. ¿Por qué? Porque le atienden muy bien. Los roques recientemente modificó todo el salón comedor. Y está más bonito, está más agradable y con mejor iluminación. A ver, no sé, en televisores donde hay exposición de muchas cosas. Usted ve lo que se va a comer porque tiene ahí mismo cerca cómo enterarse de cómo es la cocina. Ahí está la cocina. Sí, señor. A simple vista. A simple vista. Entonces, además la atención, la atención no solo de Rafael, como su dueño, sino de sus hijos y de las personas que ahí trabajan. Es una atención cálida. Es una atención amable, respetuosa, cariñosa. Rafael siempre le está ofreciendo un cafecito. Un cafecito ahí. No, yo llego, me dice un cafecito. Entonces, pero ir a los roques es una experiencia muy, muy agradable porque no solamente disfruta de unos platos deliciosos colombianos y venezolanos. Y lo que además de eso usted puede también gozar de la compañía de gente que como usted termina siendo amigo. Porque usted va a los roques y termina siendo amigo de todo el mundo porque va mucha gente. Entonces, no se pierdan la oportunidad de visitar a los roques que queda aquí mismo en el Doral, en la 107 con la 58. Ahí mismo en el shopping donde está Sedanos. No le vamos a hacer publicidad a Sedanos, pero simplemente está al lado de Sedanos. Hablando de Sedanos, pero mire, hay a mis amigos del exterior que están próximos a venir aquí de visita a Miami. En su esquema, ¿de dónde voy a ir? Siempre cuando uno llega a un país, dice, ¿dónde vamos a comer? A los roques. Usted no se puede perder la experiencia de llevarse ese recuerdo de haber sido atendida o atendido en los roques. Así que, se lo digo de cariño, así entre nosotros, con afecto. No como una mención comercial, se los digo con afecto. No pierda la oportunidad de llevarse la experiencia de haber disfrutado de la comida, del gourmet de los roques. Así es. Y Rafael va a estar pendiente de saludarlos. Se decía por allí que estaba muy, no sé, me siento muy extraño con el asunto de la señora esta, que entonces... Por ahí publicaron una foto de la joven que supuestamente, o presuntamente, fue violada. Una foto en la época en la cual ella pasó lo que supuestamente pasó. No, realmente era inviolable la muchacha por lo fea que era, ¿no? Así que el señor es libre de toda culpa. Porque pusieron una foto que aquello es terrible. Entonces, no, de verdad, realmente da mucha pena que una persona tan talentosa venga a acusarlo de esa manera. Y bueno, aparentemente también, el hombre, no sé por fin qué pasó con eso. Es que se teje mucho. El asunto es raro. Porque primero, se le ha dado un piso, de verdad, que en este país no tiene espacio. Aquí se está hablando con mucha existencia de que esto es una maniobra política. Así es. Y las instituciones norteamericanas, si de algo ha presumido, es que la política no tiene incidencia en las instituciones. Y estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Imagínate. Y estamos hablando de una persona que va a formar parte de ese grupo. Pero resulta que en este momento, porque es el trumpismo, que es el no trumpismo, que es los demócratas, que es los republicanos, bueno, esto se está volviendo una ensalada que huele desgraciadamente, y lo voy a decir con mucho respeto, porque además siento mucho orgullo de ser latinoamericano, pero me huele mal esta actitud que se parece a cualquier país de Latinoamérica. Así es. ¿Verdad? Y eso es, es, es horrendo que eso pase en este país, en la primera nación del mundo, que se estén ventilando y ya se sospeche que esta señora sale a la palestra auspiciada porque en los no sé qué, en qué partido, están buscando caer en la trampa el otro. Pero que la agarren con la mentira para que tú veas lo que le van a hacer, ¿no? Sí, porque yo quiero que eso pase. Eso no sucede en nuestros países, específicamente en Venezuela. Este tipo de gente mentirosa, falsa, que no trabaja en nuestros países, ellos no, ellos al revés, o sea, al año siguiente son candidatos presidenciales y todos, ¿no? Pero aquí no, aquí a esa señora la descubren de que dijo mentira y se va a meter en un problema bastante grave. Sí, además toda la declaración de ella es muy extraña porque no recuerda quién la llegó, no recuerda la dirección de la casa, no recuerda la fecha exacta. Hay muchas cosas que no recuerda. Hay una gente amiga de ella que dice, bueno, sí, pero no. Sí se acordó de que le pasó lo que supuestamente le pasó, pero no se acuerda cuándo ni nada, eso son fechas, si lo vienes a sacar es porque te tiene enloquecido ese día, no puedes dormir y, ¿me entiendes? Yo estoy escuchando a una psicóloga, o psicóloga, 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 porque ese es el maduro que se empeña a ponerle psicóloga. La pared y la pared. El libro y la libra. La libra. El imbécil y la imbécila. Bueno, hablando en serio, decía que un acto como ese, lo que tú acabas de decir, en una mujer, también en un hombre, en un varón, pero en una mujer, ella hizo un análisis de la cuestión de la masculinidad, la femininidad, el rol de la mujer en la sociedad, el rol del hombre, hizo todo un análisis muy serio. Un acto como ese no puede desaparecer de tu mente. Por favor. Entonces, hay muchas preguntas. ¿Y qué casualidad que lo vino a asomar ahora cuando el hombre va a agarrar un cargo importante? ¿Por qué no lo hizo cuando se graduó de abogado, cuando se casó, cuando cumplió los 40 años? No sé qué tiene. Pero lo vino a utilizar ahorita para dañarle su reputación en un cargo importante que mucha gente puede tener sobre ese cargo intereses. Por supuesto. Entonces, ya esa parte es la que me suena muy feo. Me suena muy feo porque no quiero que esta sociedad se deje, que esta sociedad política, porque todos somos políticos, al usted formar parte de una sociedad, todas las sociedades tienen una razón política por detrás. Entonces, me suena muy feo que esta nación se deje contaminar de este tipo de actitudes. Y valga el momento y el instante con esta señora para que Estados Unidos demuestre al mundo que, bueno, aquí las cosas se toman más en serio y que aquí hay un respeto hacia un sistema legal, hacia las instituciones y, sobre todo, hacia el ciudadano, que no es un... ¡Bobo! Lo iba a decir, pero me quedé. Que fue un bobo. Y que si de algo se enorgullece es que aquí se le respetan los derechos a todo el mundo, sin importar color, religión o estatus. Aquí se le respetan los derechos a todo el mundo. Ojalá que en este caso, no sé, ojalá llegue a su final pronto, porque ya estamos cansados del bendito tema. Así es. Y que se termine a aclarar la situación, punto. Es o no es culpable, ya, se acabó. Pero dentro de los márgenes de la ley. Pero viendo la foto de la chica es inviolable. Esa es la verdad. Ok, señores, hoy es primero de octubre. Faltan exactamente 33 meses para que termine este año. Y hoy, esta emisora cumple 5 años. ¡Ajá! Sí, señor, estamos en el día aniversario y en el mes, porque vamos a estar todo este mes de fiesta, Eduardo. Ah, mira, por eso vi las bombas ahí en la oficina, en tu oficina. Los globos, porque si se dice bomba, pueden venir a buscarnos los globos. ¡Ey, atención, son globos! Maduro es colombiano, pero esos son globos. Pero no busquen por... Sí, por terrorismo. Oye, fui a Panjie, viven una cantidad de bombas, oye, nos vienen a... Palo arriba. Así es. Bueno, pero aquí estamos felices, llegaron... ¡Oh, 5 años! Se dice fácil. ¡Ey, ey! ¡Ah, 5 años es 5 años! Muchos años, perdón, cualquier negocio no dura un año, dura 3, dura 4 y... ¿Cuánto es 365,5? Ya lo vamos a averiguar en el libro gordo de Petete. ¡365,5,5,5! Son unos cuantos millones. ¡Y earlier! ¡1,500 y tanto! ¿Cuánto más? Casi 1,700 y tanto. Menos mal que los oyentes están ahí sin calculadora. Antes había problemas para conseguir una calculadora, ¿te acuerdas? Sí, vale. Entonces uno empezaba 10, 20, 20 por 2,40. Aquí estamos. ¿Cuánto todavía 1,700? Perdón, ¿qué es lo...? ¿365 por 5? ¿Por 5? mil ochocientos veinticinco días días mil ochocientos días de transmisión wow se dice fácil no es tanto eso es la organización porque la mayoría de las emisoras para explicarle al público manejan ocho o diez locutores si acaso porque hay un locutor en la mañana no en la tarde